Oye, SKM, dímenos, ¿quería una espada de diamantes encantada? Ya, está bonita Yo sí, yo sí, yo quiero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola a todos y bienvenidos, soy Odritch Y estamos en un nuevo video de Minecraft aquí, de vuelta en el canal ¿Después de cuánto? Un año Más de un año, bueno, más de un año Pero no me pregunten por qué soy una abeja Intenté cambiarme el skin por el Minecraft.net La página de Minecraft ando súper mal Bueno, de verdad que ha pasado demasiado tiempo ¿Qué le va a interesar a tus seguidores, tu skin de abejita? Callate, hijo de perra Para este regreso del canal Les traigo una recopilación de varios troleos que he hecho en Minecraft Que es la hueá que está de moda en este tiempo Hace el troleo No es algo que no hayan visto ya en otros videos, en otros canales Obviamente creo que es una de las cosas que más se ven Últimamente en YouTube Pero lo intentamos hacer a nuestro estilo Estamos aquí en el servidor de Cero Gaming Bueno, en la descripción les voy a dejar el IP del servidor Y estamos en mi ciudad, en mi top Así que los que quieran pueden entrar a unirse Y eso, vamos a ver el resultado de los pequeños troleos que hicimos ¿En qué parte estoy? Espérate, me deja locarme Estoy acá comprando materiales Llamándome, TP ¿Qué cosa? TP Sí Que andaba comprando materiales Estoy aquí, biches La cambiaron de nuevo ¿Por qué lo viven cambiando? ¿Qué hay de diferente? Todo Esto no estaba antes Mira lo que pusimos dentro de la casa Que perruculeado Pero te doy cuenta que tenía mis materiales, ¿cierto? Pero eran mis materiales ¿Qué pasa? Espérate, todavía no te tiré, weón Que si no podemos morir si te tiré ahí solo ¿Me vi, cierto? Sí, ahí está ahí Ay, mierda Ya tírate Ya tírate Eso no se hace Pero ahí estaba justo Estaba precibida ¿Cómo tengo yo TP? Oye Oye TPA Y mi nombre Y ahora sí Oye Pero Kaguya ¿Y esta cosa te hace rebotar? Sí, weón Sí, weón Ya ven Ven que aquí tengo algo secreto ¿Cómo que viene esta wea, weón? Mierda Un minuto Tengo cosas ¿Está acá o no? No, no jugué Tengo cosas ¿Está acá o no? Sí Ni siquiera te incite a que lo abriera y vuelve Dice Renzo Eric se ha unido a una partida Y la canción que están tocando ahora de la cacheta Mira ven 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 para de todo aquí En esta esquina aquí vamos a hacer los peleas Ven rápido aquí Para de todo ahí Aquí Y el otro weón que se ven acá Ah si tu baby chunai Ah viste ahí la siguiente weón Quédense quietos weón si no weón Quédate ahí en la esquina eso Quédate ahí donde estás weón Yo le puedo dar la partida es que el que va a apretar una palanca va a dar la partida Acá nate donde estoy Pero es que el loco me quiere matar todo el rato Pero no si no te voy a pegar Acá nate donde te ganes no Bien listo Ya 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 No Se Ya Ya ¿Dónde están? Ven, ven Mándate a pegar Coche tu madre ¿Dónde vas? Estamos ahí, estamos ahí rápidas Ya ¿Pamá ya anda a abrirnos? ¿Anda a poco, güey? No, claro, si ya me mató Uy, ¿quién llega más lejos? ¿Quién llega más cerca? ¡Uy! 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 ¡Jajaja! Dale, 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 dale ¿Qué, qué, qué, qué está cerca? ¡Uy! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! 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 ¡Ay, todos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Justo la bribe, hermano! ¡Ay, todos! ¡Ay, com dolce! Tenia la mía hermano, miren este buenísimo Cabrón, ¿quién es mejor? Yo escuché que ya venía Aquí están los espectadores Ya, pero no importa, ya si esta güey es para pasar el rato Ya, cuando yo les diga, van a empezar, ¿vale? No tengo, no tengo nada Oye, pero que pongan esto, mira Dame comida, dame comida Ya, mano limpia Toma, toma, si da mano limpia no vas, pues bueno Ya Oye, pero que pongan el chico Un rider, un rider, pezca chato Vas a sacarte la chucha así Un rider, pues bueno, pezca Oye, ese KM, ese KM Y esta caída Te ha llegado un espadazo, un espadazo por la espalda Ya, 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 gánese la esquina, pues bueno, para que vaya bien Traición, así Un espadazo en toda la esquina Traición, el emperador siempre debe ganar No, no le peguís, pues Quede, ya, ya Ya no, vamos a empezar a la cuesta de 3 Peguen seguido a la pared para que partan al mismo tiempo Y a la cuesta de 3 1 1 2 3 No, calmado, calmado, calmado Esta mano me pega, po, po Todavía no activo la pv, po Ma, que tonto Oye, es SKM? Dímelo Se me olvidó ¿Querías una espada de diamantes encantada? Ya La bonita Yo si, yo si, yo quiero Que paso, que paso, que paso Pero, 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 pero yo le voy a hacer olivito Pero yo le voy a hacer olivito, hermano Pero yo le voy a hacer olivito Es que, ya, hace, hace,a, ya, hace ya, si, ya 1 2 1 2 1 2 3 Eh los veo, los veo Sigan derecho, sigan derecho Pero luego me estoy cayendo Dale, dale, sigue Yo sigo derecho ¿Todavía sigo volando? Igual sigo volando Tenis que aprender a volar Tenis que ir subiendo y bajando a la vista Me falta comida Yo he volado a caletas Ahora estoy cayendo Estoy esquivando los árboles Es que bueno, pero preciso, sí